Hola, en este video quería hacer un repaso de lo que pasó en el país azul y el ataque del país rojo. Solo hechos, solo datos, para que quede bien claro lo que pasó. Y digo azul y rojo por obvias razones, ¿ya? Primero, hace una semana los azules realizaron un ataque aéreo en Siria, en donde al menos dos consejeros militares de alto rango de la Guardia Revolucionaria del país rojo murieron. Según, el ministro rojo, Joséín Amir Abdullaya, dijo esencialmente cualquier ataque en las fuerzas rojas en Siria tendrá una fuerte respuesta. Segundo, después de este incidente, la doctrina roja cambió. El comandante en jefe del IRGC dijo, hemos decidido crear una nueva ecuación con los azules. Desde ahora, si azul ataca los intereses rojos, ciudadanos, objetos, en donde sea, responderemos desde nuestro país. La nueva versión de esta doctrina que todos escucharon se resume en Nos golpeaste, te golpeamos, estamos contentos con eso, paremos. Por supuesto que esto significó humillar al bando azul, hacerlo enojar prometiendo que devolverían este golpe, llamando a reuniones de las Naciones Unidas. El ministro de defensa azul dijo, Azul no tiene ninguna otra opción que responder. Y que azul no aceptará una ecuación en la que rojo responde con un ataque directo cada vez que azul realice un ataque aéreo a blancos en Siria. No podemos permitir que se lancen misiles balísticos a azul sin una respuesta. Rara vez, en un conflicto en curso, conocemos a plena luz la doctrina de los beligerantes. En este caso, la doctrina azul y occidental, en esencia, es Podemos hacer lo que sea que queremos hacer y no dejaremos que nadie responda por lo que hacemos. Mientras que la doctrina occidental es Azul puede hacer lo que quiera, vamos a mirar al otro lado, pero que los rojos no se atrevan. Eso es el contexto. Ahora sí, datos. Primero, algo importante que destacar. El ataque rojo no ocurrió porque azul hace lo suyo en Gaza, sino porque azul atacó a los generales del cuerpo revolucionario que estaban en Siria. Ese es el casus. Este ataque no tiene conexión con lo que está ocurriendo en la franca. Segundo, los blancos rojos fueron bases militares y ninguna civil. Entre los blancos conocidos se incluye la base aérea de Nevatim, que aloja los siguientes escuadrones que estoy mostrando en pantalla. Por el equipamiento que están viendo, esta base aérea es súper importante, porque sólo aquí hay poderío aéreo para rivalizar con muchas naciones. Y esta es la vista del complejo desde Google Earth, desde arriba. Después está la base aérea de Ramón, que incluye a los siguientes escuadrones. Y así se ve desde arriba. Considerando que Nevatim está al norte y Ramón, algunos kilómetros al suroeste, del complejo nuclear azul de Dimona, es obvio que los rojos pudieron, pero no atacaron, el complejo nuclear. La primera oleada de los rojos consistió solamente en drones. Acuérdate, Eran, se desplegaron 238 drones, aparentemente todos lanzados desde territorio rojo. El almirante Hagari, vocero de la IDF, dijo que se interceptaron 185. Otros dicen que el resto falló, se estrelló o lo que sea. En otras palabras, 58 de estos drones desaparecieron en el trayecto. Es chistoso que el vocero diga como que sólo ellos interceptaron a los drones cuando participaron aeronaves estadounidenses, británicas e incluso jordanas sobre espacio aéreo jordano. Si chequeamos fuentes estadounidenses y británicas, solamente el 30% de los UAV fueron derribados por LUSAF, con más de 80 derribos, por la British RAV con 10 shaheds derribados, e interceptores jordanos, entre ellos F-16 y misiles tierra-aire. Hay un punto importante en aclarar que Jordania nunca le abrió el espacio aéreo a Azul. Por lo tanto, Azul sólo operó en su propio espacio aéreo. ¿Y eso importa? Claro que importa. Los aliados del bando Azul entregaron la masa de información de alerta temprana. Gracias a las bases estadounidenses en Irak y en Siria, los yankees fueron los primeros en atacar a los drones antes de que llegaran siquiera a Jordania. Finalmente, sin la intervención de sus aliados, al menos el 30% a 40% de los UAVs habrían llegado a Azul, o sea, 180-238 drones a minutos de llegar al blanco. Acorde a las fuentes oficiales de Azul, la segunda oleada de ataques consistió de 36 misiles crucero. No existe info específica de otras fuentes que digan cuántos fueron lanzados o de qué tipo o qué derribó a cuántos de ellos. Ciertamente fueron derribados los suficientes por los interceptores azules, pero se baraja que muchos de ellos también fueron derribados por los estadounidenses, por los británicos y jordanos antes de que llegaran al espacio aéreo israelí. En otras palabras, lo que ocurrió en la primera oleada es válido para la segunda, en que, sin la ayuda occidental, habrían llegado sin oposición. Es la tercera oleada la que fue más controversial, no solo porque consistió de tres suboleadas de misiles balísticos, sino por los resultados. Acorde a la IDF, se lanzaron 110 misiles balísticos, de los cuales dijeron haber derribado 103. Los rojos dijeron que habían lanzado 120 misiles. Se reportaron algunos fallos en el sitio de lanzamiento y así como otros misiles que cayeron en el camino. Solo este ataque fue el que puso a prueba a la defensa aérea terrestre. En este video vemos una intercepción exoatmosférica del Arrow, muy por encima de Jordania. Pero también participaron los destructores estadounidenses, el DDG-51 y el DDG-64, que utilizaron a sus misiles interceptores antimisiles balísticos, así como otros derribados por los Patriots sobre Erbil en el norte de Irak. ¿Qué misiles desplegó el bando rojo? El Kader es el más viejo y pesado, aunque sus variantes más modernas tienen vehículos de reentrada múltiple o MIRV. El EMAD, el DESPUL y el HAIBAR-CHECAN. ¿Cuáles fueron los resultados? Los reportes son contradictorios. Un contacto de Estados Unidos que tenía contactos dentro de la IDF, el nivel de fiabilidad de información, con eso estamos trabajando ya, no tenemos más, dijo que NEVATIM fue golpeado 15 veces. La prensa estadounidense eventualmente dijo que NEVATIM fue golpeado por 5 misiles. Los azules parecieran estar contentos con este reporte, seguido de un... Ah, no es nada, seguimos operando como siempre. Luego soltando videos con el daño que... realmente es menor. Según las fotos satelitales de NEVATIM, se observa que uno golpea en la pista del complejo norte con otro impacto en la pista cerca del C-130 en el complejo azul. Se supone que solo un C-130 fue dañado, que era además uno que estaba ahí parado desde el año 2018. Curiosamente, nadie presta atención al hecho de que al menos 3 impactos cayeron en el medio de la pista. Ese nivel de precisión es bueno, es de primer nivel. Además, videos como este muestran un gran número de SAM azules siendo lanzados contra un gran número de misiles balísticos junto a los vehículos de reentrada y señuelos, interceptando a la mayoría de ellos, pero también se ven 4 impactos. En combinación de varios videos, uno llega a la conclusión de que NEVATIM solo fue golpeado por 7 misiles u objetos provenientes de ellos, como misiles que reventaron y cayeron las partes metálicas, ¿cierto? Y todo eso en un espacio de tiempo de solamente 11 segundos. La base aérea de Ramón fue golpeada más fuertemente que NEVATIM. Eso fue según reportes iniciales y, curiosamente, no hay ningún reporte posterior acerca del daño causado a Ramón. No se sabe nada. En otras palabras, se sabe bien poco. No sabemos cuántos SAM fueron disparados, si es que los SAM azules fueron golpeados, como se reportó inicialmente, o qué pasó con la masa de misiles y los vehículos de reentrada que no fueron derribados por el bando azul. Es de particular interés que dentro de lo que se ha permitido ver, el bando rojo pareciera haber omitido en la lista de blancos a la losa llena de aviones, así como hangares blandos. Ni los hangares bajo tierra o fortificados fuera un objetivo. ¿Por qué? No lo sé. Claramente tienen la capacidad de colocar a un misile en un CEP de 5 metros y de nada sirve hacer hoyos en una pista porque se tapan y reanudan operaciones como si nada. Así que ni idea. Quizás sí lo hicieron, solo que no lo han mostrado. En resumen, sí, algunos misiles, sus vehículos y municiones averiadas atravesaron, aunque causando daño mínimo dentro de la información disponible conocida. Aún así, Azul dice que interceptaron el 99% y esto es imposible. Aquí ya es mi opinión. Este ataque fue de carácter propagandístico y con propósito de dar un mensaje, como dar una cachetada. Mi lógica es que de haber querido causar verdadero daño, se habrían atacado las aeronaves en la losa como los superimportante y caros F-35, como lo haría cualquier wargamer. El mensaje entonces era que rojo puede tocar a Israel, incluso cuando este es defendido por un contingente occidental, además de que económicamente esta defensa es insostenible mientras que el ataque puede continuar. Como todo en la guerra, esta es una lucha de voluntades, ¿cierto? Y las voluntades en el Medio Oriente corren por un pensamiento algo diferente del que nosotros podríamos comprender. Para rojo, el nombre que le pusieron a esta operación fue Promesa Verdadera, mientras que azul le puso Escudo de Hierro. leas entre líneas que rojo cumple lo que promete y que azul tiene un escudo para defenderse. Mi percepción es que fue una victoria táctica para rojo, según algunos analistas, esta fue una mera demostración, una ópera de Medio Oriente, o que tenían miedo de atacar con con todo por una posible represalia. Para mí esto no tiene sentido porque los rojos no podían saber que el Bando Azul lograría interceptar el 99% de las municiones. No, no se puede saber eso. Entonces, no existe eso de medir la fuerza y es algo que también escuchamos a inicios de 2022 allá en Minecraft. Me inclino a pensar que esto estuvo cerca del golpe más fuerte que es capaz de propinar el Bando Rojo. Sin embargo, también pienso que sí pueden dar más golpes como este a lo largo del tiempo y más de lo que podría aguantar en el tiempo el escudo de hierro. Y eso, espero que les haya gustado mi análisis video, que haya quedado claro lo que pasó. Ni idea de qué es lo que podría pasar en el futuro si de verdad Israel va a contraatacar o no. Lo mejor es que no lo haga porque ya conversamos del tema de las doctrinas. Israel ataca y Irán va a volver. Oh, dije Israel. Chau chau.